Hoy les contaré el paso que se está haciendo para transmitir la tradición a la segunda generación. Hoy les contaré el paso de la primera generación a la segunda. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quecera. Resulta que en la medida en que yo iba tomando conciencia de la importancia que tenía un desarrollo productivo, van pasando los años también, porque ya un recorrido prácticamente de 37 años, 38, empieza uno a mirar y todo este drama, todo este sufrimiento, todo este recorrido, todo este camino, si yo lo hubiera tenido fundamentado en solo conseguir dinero, quizás hubiera desaparecido muy pronto. El emprendedor muchas veces no tiene la idea de llenarse de dinero, sino de sacar su emprendimiento adelante. Entonces yo empecé a reflexionar un poco sobre cuál sería el futuro de la empresa. Y entonces tenía que reconocer que tendría que ver con los hijos, porque ellos son la segunda generación, o sea, el ser humano naturalmente tiende a trascender, tiende a mirar hacia el futuro. En la medida que le pasan los años a uno, el futuro es como si se le fuera acabando, como si ya no tuviera futuro el recorrido que se ha hecho, y entonces empieza a sufrirse de una especie, tal vez no de cansancio, sino ni de desesperanza, sino cómo esto que se ha realizado se logre que permanezca en el tiempo. Aquí es donde tiene que ver ya un poco como con lo eterno, como con lo trascendente. Tengo los dos hijos, Arbey, que venía con mi señora porque ella había enviudado cuando nos conocimos, hacía tres años, y pues lógico, él empieza a ser parte de la familia como un hijo más, y fue una ocasión bella porque después viene Sandra, que también empezó a ser parte de la familia. Ella, digamos que nació el día en que este programa que el gobierno ofrecía, nos dieron un cheque por millón trescientos en el ochenta y dos, y el día que veníamos de la clínica, ella nos estaba esperando en la casa, una persona que ahí han enviado para entregar el cheque, para poder construir el emprendimiento. Digámoslo que este es como el panorama, que empiezo yo a mirar y a visorar, entonces, claro, ellos van creciendo, vivíamos, digamos, de la carretera central a la casa, unos quinientos, seiscientos metros, entonces ellos para ir al colegio, les tocaba por un camino que había tomar el bus en la carretera central, y estudiaban en un colegio, en un municipio que queda a cinco kilómetros de la casa, y aquí transcurrió toda la primaria de ellos, en el caso de Harvey, tuvo un periodo también de rebeldía, más o menos a los doce, trece años, que un muchacho, uno lo descubre después, es en la experiencia, que a esa edad un joven trata de buscar personas como distintas a sus padres de familia, para entrar en relación de eso que se llama hoy la amistad, entonces ellos les entraba un periodo de amistad, entonces valoraban un poco más la amistad entre las personas que se iban acercando, y ahí por la propia historia, a mí también me surge en ese tiempo, una amistad con alguien que había trabajado en la universidad, y es una historia muy particular, porque empezamos a tener cierta afinidad en algo que él planteaba, y en una hipótesis que yo tenía de vida, y nos enrolamos como amistad, pero en el tiempo, él rompe relación conmigo, Harvey tenía más o menos catorce, quince años, inmediatamente él tenía ya afianzada su amistad con esta otra persona, con este amigo, y entonces él empezó a alejarse del lado de la vida de nosotros, y por ende se empezó a llevar al pelado como amigo, lo hizo retirar de los colegios, lo pasaba de un lado, lo llevaba a otro, y hasta que en último termina el muchacho haciendo prácticamente el último bachillerato en Bucaramanga, y este hombre se había ido para Carreño, se radicó allá, inmediatamente hace retirar al muchacho del colegio de donde estaba en Bucaramanga, le paga el avión y lo lleva hacia donde estaba él. Arranca todo un recorrido doloroso para la familia, porque en últimas, pues sí, era un menor de edad, nosotros también ignorábamos algunos derechos que teníamos nosotros, pero creemos que por propio de la edad no había que pelear con él, no había que, con el joven ya no, no había que romper la relación. Tratamos de mantener la relación con él, cuando él termina, se va para allá, empezó a poner quejas al bienestar familiar de que lo teníamos abandonado, y que gracias a unos amigos que él tenía ya era que podía sobrevivir, pero no estaba estudiando. Entonces ya nosotros como que despertamos un poquito de esto y pusimos la queja también al bienestar familiar, y entonces llegó la queja allá donde él estaba, y cuando el muchacho va a poner allí como un poquito la queja al bienestar contra su mamá, él se encuentra con la sorpresa de que también la mamá lo estaba reclamando. Entonces para él fue una cosa, digamos, no esperada, y los amigos de él se dieron cuenta de que nosotros estamos entrando en una etapa en la cual ellos tenían que empezar a responder jurídicamente por el pelado porque él no estaba con nosotros, entonces ¿quién respondía por él? y inmediatamente ellos se dieron cuenta porque la señora, este señor era abogada y era defensora del pueblo, inmediatamente le dice váyase. El pelado llegó aquí a la casa y prácticamente llevaba más o menos en agosto, ya llevaba como dos o tres meses que no estaba estudiando. Entonces él llega y llega un poco bravo, aquí estoy, ¿para qué me llaman? Entonces la mamá le dice por lo menos termine su bachillerato y ya miramos qué hacer. Entonces el pelado terminó el bachillerato donde había empezado su primaria y terminó el bachillerato, inmediatamente él quería pagar el servicio y se fue para el servicio militar y allí duró un año como bachiller. Termina su servicio e inmediatamente le dice a la mamá, todavía no tengo los 18, me faltan creo que eran dos meses para cumplir los 18 años y yo quiero que me autorice un permiso para salir de Colombia y irme para Venezuela porque mis amigos han comprado por allá una finca y yo me voy con ellos. Inmediatamente la mamá le dice con mucho gusto y yo le firmo esa autorización, usted en dos meses ya es mayor de edad, yo lo único que le pido a Dios es que lo proteja por allá, ya más no puedo hacer nada, usted ya es mayor de edad y viva su vida, esperamos que le vaya bien en su recorrido. Pues se fue y resumiendo el asunto, él duró 10 años con esta persona allá, venía de vez en cuando a visitarnos y ya más o menos al poco tiempo, digamos de haber sido los 5 años, ya tenía dos hijos y nos visitaba y se volvía para su tierra. Digamos que este recorrido hace que en el tiempo él rompe relación también con esta persona y aterriza otra vez aquí con la familia. Ya empezó a darse cuenta que no era, digamos que ya se acercaba casi a los 30 años porque duró estos 10 años por allá, entonces ya uno a esa edad empieza como a sentar cabeza y a mirar que todo lo que le pintaban pajaritos de oro no era como tan cierto, se queda y arrancamos con él a hacer un camino también y aquí aterrizar, se le dio trabajo en la empresa, empezó a medio conocer la empresa y pues ella venía con esta cultura prácticamente venezolana y ha sido lento con él este recorrido. Y por lo de parte de la hija de Sandra, ella también su recorrido hizo su primaria en un colegio cerca a la casa, colegio rural de un caserío pequeño que se llama Huacavía y aquí termina su primaria, entra el bachillerato, dura siendo hasta el grado décimo en un colegio también que había en la misma inspección y faltan dos años para terminar, o sea en el grado noveno, entonces el décimo y el once la colocamos en un colegio privado en Villavicencio, entonces ella cogía el bus todos los días, se madrugaba a ir para estudiar en el colegio y terminar su bachillerato. Ella termina su bachillerato allá y cuando termina el bachillerato le digo, bueno, hija, ¿usted qué quiere estudiar? ¿Qué prevé usted que quiera estudiar? Dice, papá, ya tengo definido, yo voy a estudiar geología. Entonces yo ya tengo, escogí a la universidad, entonces yo ya me voy a matricular, le dije, bueno, pues me parece bien porque yo tampoco le puedo imponer a usted qué es lo que va a estudiar, sin embargo yo le voy a dar una premisa, una hipótesis también para que la escuche y en su libertad la tome o la deje. ¿Usted quién es? Usted es la hija de unos queseros, arrancó desde los inicios, nació y fue creciendo aquí en esta quesera, usted corría por toda la factoría o la fábrica, jugaba con el suero, con las leches, se la pasaba y fue creciendo porque no teníamos más dónde dejarla, porque nosotros no teníamos recursos para pagar una niñera ni nada, sino que había que tenerla ahí al pie. Y a los clientes, pues en ese tiempo también les parecía exótico ver la niña ahí en un corralito, al pie no era mayor problema. Entonces usted fue creciendo ahí, mire a ver si dentro de lo que sus papás tienen hay algo que a usted le llame también la atención. Por ejemplo, hay ingeniería industrial, hay ingeniería de alimentos, hay administración, hay contabilidad, hay comercio internacional, ya en ese tiempo se miran a nuevas carreras. Hay distintas carreras en las cuales también dentro de su geología puede decir, ve, voy a mirar alguna de estas que pronto puede ser que también me llame la atención. Después de unos días, ya cuando se acercaba a la universidad, me dice, papá, yo voy a estudiar ingeniería de alimentos. Gracias porque me abrió los ojos y sí, de verdad, puede ser que esta carrera sirva para acá, para alguna cosa. Le dije, bueno, pero que sea una cosa de decisión suya, más no porque es que mi papá me dijo que si yo no estudiaba se pondría bravo y no le daría la carrera, le lleno tranquila, yo su geología se la pago, pero quiero que su carrera tome la determinación usted para bien o para mal, porque uno no sabe, en el tiempo a lo mejor nos vaya mal o qué sé yo, no puede prever el futuro. Dijo, no, papá, usted es la carrera. Entonces dijo, bueno. Entonces, coincidencialmente, la carrera la había en una universidad de la Salle en Bogotá y ella venía de la Salle de Villavicencio, entonces fácilmente también fue ella poderse encarrilar en esta universidad. Digamos que empezó la carrera. Empezó a estudiar y también yo decía, bueno, está contenta, le conseguimos allá un apartamentico donde vivir y empezó a estudiar. ¿Cómo va en el estudio? No, bien, papá, por ahí perdí una materia, pero en general bien. Ah, bueno, y ya cuarto semestre, no, que va bien, quinto semestre, ah, bueno, y va pasando que la plata para pagar los semestres, le pagamos la plata. Ya por ahí en el sexto semestre, más o menos, yo empecé a decir, bueno, esta mujer que está estudiando esta carrera que es afín a la empresa, y aquí en la empresa, en la medida en que usted iba creciendo también, iban siendo más exigentes las autoridades sanitarias, gubernamentales, todo tenía, empezaban a pedirnos papeles, todo lo de seguridad y salud en el trabajo, todo lo de procesos y procedimientos, todo lo de la calidad que debía ir registrado, que, bueno, una infinidad de cosas en las visitas que nos dejaban y nosotros, pues, con nuestra cultura que teníamos, no alcanzábamos como a dar respuesta adecuada a todo esto, pero ya nos sentíamos un poco seguros porque ya la hija estaba estudiando esto y entonces ella iría a hacer respuesta a todas estas exigencias que nos pedían las autoridades. Terminó la carrera, dije, bueno, en el octavo semestre, yo creo que ya de tener algo, mi hija, venga que tenemos estos problemas acá, si pudiéramos empezar a mirar eso, dijo, papá, no hemos visto todavía nada de esto del acto, era en el noveno semestre, pero es increíble que no, 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 no tenga nada de lo que tiene que ver aquí con lo que estamos en la fábrica. No, papá, allá vemos matemáticas, vemos otras cosas que son distintas y yo, pues, no me siento como capaz para empezar a hacer ese trabajo. Entonces, pareciera que la universidad se hubiera perdido la inversión, o sea, decía, pero entonces, ¿qué carajo fue lo que voy a estudiar allá si no va a servir para lo que tenemos? Termina su recorrido su universidad y entonces ella cuando sale, ella sale no con el discurso de que vamos a mejorar la empresa, sino salió con el cuento de las franquicias. Papá, creo que lo de la catira son las franquicias. Yo le pregunto ¿y eso qué es? Nosotros bregando a ordenar eso ahí y a tener que tuviera una, digamos, asegurar un poco los productos. No, la franquicia son, tenemos la catira y nosotros podemos franquiciar, es decir, darle esto a otra persona que ponga un local en Villavicencio y nosotros le damos los productos y ella nos paga unos derechos por eso y ganamos plata por ahí también y además vendemos los productos. Yo no lo veía como así como ella lo miraba porque yo decía pues que nosotros no tenemos aquí como las bases todavía sentadas para decir que vamos a asegurar un mercado a unas personas que puedan colocar negocio y si eso no se da resultamos de pronto nosotros más enredados que lo que podemos solucionar. Sin embargo, ella dijo mire papá, ella venía con su nueva mentalidad si no damos esas franquicias por lo menos déme a mí una franquicia. Entonces para no como defraudarla y se pudiera llamar le dije pues bueno entonces yo lo que mirara que tenemos que poner un punto de venta y en ese sentido la clientela nos decía pongan un puntico ese pequeño envillado que nosotros lo necesitamos allá le dije pues sí entonces como que se dio la ocasión entonces ella sacó un render sacó toda una cosa ya moderna empezó a mirar personas que hacían los diseños hizo el diseño del local se consiguió una persona por allá por internet en Bogotá y un render que era muy bonito las vitrinas bien diseñadas las paredes el techo toda una cosa elegante que yo decía ve estas mujeres salen como con algo bueno y uno siempre pensaba que pues la mejora siempre había que hacerla pues entonces le dimos una plata para las neveras porque tocaba ayudarle porque ya de dónde la mitad esta plata se le dio como adelanto al señor que hacía estas neveras que en un mes las tenía pasó el mes nada mes y medio nada me tocó subir allá con ella a ver qué era lo que tenía esta persona y todo lo que tenía era una oficina entre comillas que era un escritorio ya una salita pequeña donde él atendía sus asuntos y pues ahí nos atendió le pregunto dónde está la fábrica y uno empezó a sacar evasivas es que yo mandé doblar las láminas en tal lado y el hombre me incumplió y entonces por ahora no tengo esas vitrinas bueno ya cuando me di cuenta fue esa plata se perdió se perdió entonces ya asumir eso les digo bueno camine vamos allá otra empresa que vende unas neveras hechas compré nuevas neveras ya se perdió pero nos toca seguir adelante instalamos el negocio como más o menos quedó decente y ella duró como dos años atendiendo el negocio y mientras ella estuvo atendiendo su negocio atrás del mostrador con las personas que le ayudaban el negocio era muy próspero para ella estaba contenta porque ya era otra cosa pero a los dos años empezaron a conocerla en los medios en Villao y empezó a tener relaciones con personas de la política de la economía porque ella tenía ya su forma de entrar en relación con la gente y luego fue como abandonando el negocio y ya casi no se la pasaba ahí entonces eso queda en manos de los trabajadores y usted sabe que un negocio sobre todo de esta línea que es un negocio delicado si la persona el doliente no está atrás cuidando la calidad cuidando la atención distintas cosas que se dan al negocio el negocio tiende a irse para atrás y efectivamente la gente se quejaba mucho que los postres ya estaban dañados que no sé qué claro porque ella no no le ponía como bolas a eso dejaban manos de los demás hasta que al final me dice papá yo le entrego esto bueno entonces ahora qué vamos a hacer entonces recibir todo eso traerlo y empezar una nueva etapa entonces nos toca aquí arranquemos aquí y meta hacia acá y empiece a mirar la realidad empiece a mirar que aquí en esta empresa tenemos mucho por donde trabajar le ponemos su sueldo y miremos a ver si usted logra hacer un recorrido porque también yo me están pasando los años y si esto no lo cogen ustedes pues definitivamente se va para atrás entonces en ese tiempo yo estaba por fuera y entonces cogió las riendas y un buen día llega un día el INVIMA que es el ente controlador de los alimentos venía a instalar a los inspectores en los llanos orientales y en la Orinoquia porque eso estaba siempre era centralizado en Bogotá entonces aún una visita del INVIMA llegara de Bogotá entonces ellos vinían a poner la oficina en Villavicencio para atender y pues claro ellos venían más o menos como con unos seis inspectores yo no estaba en ese momento pero más o menos seis me decía ella y entonces la visita tenía que ser una visita rigurosa una visita que no rebajar media porque al fin y al cabo ellos estaban entrenando a los inspectores que se iban a quedar entonces escogieron la catira porque era la que medio teníamos ya algo ya teníamos por lo menos una clarificadora el pastorizador el acero inoxidable todo más o menos tenía algo medio decente entonces ellos venían a hacer la visita a esa empresa no tanto por la visita sino para hacer una un entrenamiento con ellos en una fábrica y a quien cogieron a Sandra pues ya un orgulloso con que ya subía ingeniera de alimentos pues ella prácticamente no le pudo responder a nada básicamente lo que teníamos nosotros como medio formularios algo que teníamos ya para para contestar pero no era que eso estuviera caminando bien cogen a la empresa y entonces le dicen no tiene esto mira aquí dónde están registrados los procedimientos bueno eso le hicieron hasta que prácticamente la la traumatizaron ella quedó un poco mal con esa visita porque ella no supo contestar absolutamente pues la mínimo más que Marcos que estaba acompañándose él algo ayudaba a responder sobre esas cosas pero en general fue una visita aparentemente nefasta yo estaba por fuera del país entonces me llamó papá véngase inmediatamente para la catira porque el INVIMA nos va a cerrar nos dio plazo de ocho días porque si no arreglamos esa clarificadora porque resulta que la clarificadora la estamos en reparación y la hemos mandado para Bogotá y en el carro que iba para Bogotá se robaron el carro y se robaron ese equipo pues era prácticamente como son máquinas especiales conseguir el repuesto o sea la parte que se llevaron no es fácil de conseguir entonces me dijo eso lo van a cerrar porque encontraron la clarificadora dañada y nos dan ocho días y en ocho días no está arreglada nos cierran entonces yo tranquilo le dije mire Sandra tenga presente una cosa si cierran esa empresa a ellos se les acaba el trabajo porque es la única empresa que medio tiene algo que mostrar que medio hay algunos equipos y la gente ya tiene una cultura si cierran esa se les acaba el trabajo porque van a mirar las otras que hay ahí sí que da tristeza mirar esos procesos Dios es que mi papá porque usted es tan tranquilo le digo bueno hagamos el ejercicio entonces que vengan ocho días a cerrar no volvieron para el año volvieron ¿por qué? porque ellos estaban era más más haciendo era una formación y era entendible que pusieran todo esto para que los inspectores entendieran qué significaba una visita entonces digamos que se arranca todo un orden entonces arrancamos con ella una toma de conciencia de qué significaba darle un nuevo orden a esta empresa entonces en el próximo capítulo vamos a tratar de por dónde arrancamos este nuevo orden en el emprendimiento La Catira Empresa Escuela de Emprendimiento Escríbenos al correo mercadeo arroba lacatira punto com punto com en la rechazo acrílicos al correo acrílicos al correo acrílicos al correo